...de esta batalla, de esta contienda, madre, se desprendió algo que en su momento, muchos por miedo, por cuiki, por cagazo, pasaron por alto. Y fue. Ayúdame, Ernie, Andrea. El llamado, les quiero preguntar si esto está bien. Yo creo que vale. Yo creo que en una guerra vale todo. Vale todo. Con tal de socavar, con tal de, insisto, socavar, reducir al enemigo vale todo. Desestabilizarlo. Desestabilizarlo. En su momento, la gente de Mandarina, que es la productora que produce LAM, y el diario de Mariana, levantó el teléfono, ya estando Flor conduciendo intrusos, guerra entre Flor de la B y Ángel, intrusos de Flor y LAM de Ángel. La gente de Mandarina, por pedido de Ángel y de la producción de LAM, levantó el teléfono, marcó el número de Marcela Tauro, y le ofrecieron ser Angelita. No me dejes mentir, Ernie. Es verdad, es absolutamente verdad eso, porque, de hecho, Marcela Tauro fue varias veces a probarse como Angelita así de encubierto, de invitada, pero bueno, su lugar es intrusos. O sea, yo creo que si hubieran robado, hubiera entrado en el robo del siglo II, más o menos, si lo hubieran conseguido. De hecho, invitan a algunos panelistas de intrusos de tanto en tanto. Creo que no fue Pampito, pero los demás fueron casi todos de visita y muestran la buena onda que hay con ellos y le envían un mensaje claramente a intrusos que es con Florencia de la V, no es con tus panelistas que vienen de lo más tranquilos acá y pasan una hora, una hora y media de diversión. Porque, aparte, todos los días se les ocupa una silla, Ángel. El baile de la silla. El baile de la silla, claramente, sí. O sea, todos los días o se va una panelista o tiene que ir al médico o Nazarena, por ejemplo, ahora deja, el mes que viene, creo que deja una silla libre ya definitivamente. Entonces, él siempre tiene una silla para un invitado. Y pasaron todos los panelistas. Bueno, pero a nivel canal, por lo que estoy viendo, las cosas... Te está escribiendo alguien que es... No, no sé quién está escribiendo a Ernesto. Pero las cosas no están bien. Al santo. Porque la verdad que esta situación en dos programas que están peleando su rango horario en diferentes lugares, no le hace bien. No les gusta. Por eso también, ayer deslizábamos la idea de si esta guerra... Porque vos hablás de una guerra, Tomi. Y todo es válido. Es una batalla. Pero ¿qué pasa en una batalla? Alguien vence. Y el otro está derrotado. El que está derrotado, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar en el mismo lugar? ¿Va a deponer las armas? ¿O te vas a ir? Bueno, ahí está el punto. ¿Qué está pasando en América? Que te está escribiendo una persona que no podemos decir quién es, pero es tremendo. A ver, lo que está pasando es que no están contentos con estas chicanas entre conductores. Sí, que no son escaramuzas, son chicanas, ¿eh? Una cosa son pases. De hecho, en muchas emisoras de radio se han dado pases que después se terminaron no dando porque lo que empieza por ahí como un juego termina siendo una batalla campal realmente. Porque alguien se lo toma demasiado serio. Y lo hemos visto, claro. O por ese día estabas mal o ese comentario terminaste llegando a tu casa diciendo ¿qué es lo que me quiso decir? Yo creo que lo que pasó a ser que tuvo tanta repercusión con Tommy y con este comentario de Ángel yo primero lo tomé de una manera muy inocente, claro, pero ahora no se toma como algo tan inocente. Porque podría haber dicho cualquier otra cosa, Ángel. Qué lindo te queda. Pero fue muy específico. Son la conductora más linda. Sí. Pero utilizó... Cuatro palabras muy específicas. Claramente. Son la Chimentera. Y cuidado con la palabra Chimentera porque el AMT tiene muchas ganas de dejar el rubro Chimentos para pasar a ser algo más serio. Lo que pasó con Karina Mazoco el año pasado fue que realmente se metió en el hueso de muchas situaciones puntuales. Dejó de hacer Chimentos para ser un poco más... Una escribanía le dicen ahí. Claro, un poco más incisiva con las historias de vida. Algo más metido en el plano legal y... Exactamente. Y ese tipo de situaciones que no son específicas... O sea, no son un plato fuerte para los programas de Chimentos porque se complica el tema... La posibilidad de explicar mejor al público cómo se manejan estas causas. Uno pone a burlando a hablar en intrusos y del 100% que dijo entendés el 30%. Sí. El público, digamos, masivo. Entonces, eso lo dejan a la tarde y ahí de paso diferencian los programas. A mí lo que me pasa es algo. Televisión, ¿verdad? Sí. Ángel es amigo personal. También tuyo. Ángel es mi amigo. Tenemos buena onda. Se puede tratar igual... A mí me bloqueó en Twitter. Yo puedo preguntarte algo, Tommy. Algo habrás hecho, mira. Angelito, estás mirando de bloquearlo a Hernán Cachovirán de Twitter. Dejate de joder. Somos todos fanáticos de Roxette y amigos. Perdón. Yo te quiero preguntar algo muy fuerte. Déjame que diga algo y voy con tu pregunta. Digo, Ángel es amigo, me voy a desembarazar de mi subjetividad. Bien. Hay algo que es cierto. Ángel es un número uno y el acceso a Ángel es mucho más fácil dentro del medio. Vos le escribís a Ángelito y te contesta pero no solo a mí que es su amigo, le contesta a todo el mundo. Es un pibe que es cercano. Con flores es más difícil. Inclusive en los medios que la van a buscar. Ay, no doy notas, no quiero hablar, que esto y que lo otro. Entonces digo, cuando vos estás en el barrio, estás metido en el lodo, loco, amigate con tus colegas, con los programas, con los noteros. Digo, brindate, brindate al medio y a la industria que te da este lugar muy codiciado que es el de conductor de intrusos. Ángel es mucho más accesible, mucho más mundano. Está más cerca. No sé si más humano pero digo, y esto no solamente conmigo o con vos que somos amigos. Cualquiera le escribe a Ángel y Ángel te contesta. Porque es un tipo que se entrega, insisto, se entrega al medio televisivo. Flor tiene una cosa de vivismo, hay como una cosa media supina, ¿viste? En Flor que... Vivismo, claro. Que me parece que si bien bajó un poquito, no está buena. No sé igual si están así. Te digo por qué y en qué me baso. A ver. Flor cuando está trabajando, está 100% enfrascada en el... Una linda nota, sí, por supuesto. Chicos, a ver, yo veo luz y entro y si no hay luz, por eso. Entro igual, mi amor. Yo entro igual. Aparte Ángel es mi amigo y lo quiero, lo quiero mucho. Aparte Ángel, el grito no va a sucumbir una restricción de ningún tipo. O sea, si él quiere llevarte al programa, te lleva, te carajea con Janina de la Torre. ¡Ay, qué divertido que estaría eso! Eso estaría bueno. Ángel, te lo pido por favor invítalo a Tomi que se sienta en el sillón con las suricatas. Me encantaría tener a Tomi con las suricatas y a Janina, a María. Y lo que diga Tomás de Fernando... Tomi no puede sentarse con las suricatas. Tomi tiene que ocupar una sillita de angelita. Ah, si va con vestido va de angelita. Chicos, voy con el vestido de Nancy Duré. Más que angelita son diablitas. Yo siempre lo digo. ¿Qué dice, Marce? Y si no me llevo a la Danina, que le encanta Andrea, va a volver, Danina. Ahora, yo creo que Ángel lo entiende y lo evalúa todo, inclusive el tuit de la polémica. Poneme el tuit de la polémica que tanto está molestando en este momento a la gerencia del canal de la calle Fitzroy, si podés, mi querido Julito. Yo creo que Ángel lo interpreta todo. No así Janina, Janina no entiende el show. Ella se va a la gloria y se regodena esta cosa de se deleita mucho en las peleas, pero cuando vos la atacás, no lo entiende como show. Ángel entiende todo como show y no hay nada más lindo. A mí desde las redes de Lamb me están bardeando hace tres días. Me encanta, chicos. No hay nada más sano que reírse. Mire, soy un ridículo, soy un mamá, ni siquiera me depilé lo peor del pecho. Hay algo más divertido que leer. Eso está mal, tendrías que ver que leer cuando la gente te dice resentido, no sé cómo llamar la atención, el dente no talentoso. Me parece muy simpático, muy divertido. Digo, de las redes de Lamb están todo el tiempo subiendo encuestas. Por favor, voten la encuesta a favor mío porque pusieron la dupla entre Matilde y Tom y a quien le gusta más se los pido. Claro, claramente. arroba Tom Rocks Dente. Ahí está. Me empiezan a seguir. Pero digo, no hay nada más hermoso, chicos, que aprender a reírnos de las ridiculeces que generamos nosotros. No hay nada más divertido. Ahora, tengo entendido, ya estoy con, tiene información la que te aviso. Hasta Rodri se depiló el pecho, fíjate. Sí, hasta Rodri se depiló. Tengo entendido y Santi, somos palabra autorizada. Después vos podés concordar o discordar, pero acá hacemos televisión real y la verdad que yo en esta lo banco ángel, a muerte, a pesar de que en Ejército de Lamb me peguen, igual que Bendita. Igual Ejército de Lamb es Pepe Ochoa. Es un amor, yo lo amo, Pepe Ochoa. No te metas con Pepe Ochoa, es un amor. yo no me meto. Yo lo amo. Ni en pedo me meto, perdón. Te pongo un hipotético. Déjame decir esto, en Bendita también nos atienden y los amamos. No hay nada más lindo que reírnos de nosotros mismos. Cuando se burlan de vos con altura o cuando se ríen con vos como en Bendita, es una cosa. Pepe Ochoa es... ¿Cuánto influyen las diferencias, Santi? Quiero televisión verdad, quiero la verdad. ¿Cuánto influyen las diferencias ideológicas, palmarias y notorias que hay entre Flor y Ángel? Ángel tiene un pensamiento de derecha, y Flor tiene un pensamiento kirchnerista o peronista. Y escribe en página 12. Y escribe en página 12. ¿Sí? Flor es popular pero vive en un barrio privado y maneja un auto con vidrios polarizados y se viste con ropa de marca, al igual que el expresidente. Me encanta lo populares que son. Pero se la ganó laburando. A ver, vamos a... Pero no solamente ser, es ser y parecer, amor. Bueno, a ver, no siempre. ¿Qué tiene que andar vestida con una zarapo? Sí, pero no. Sí, es una diva. No, no son las Zetas, no son, no tienen que renunciar. Estás equivocada. No, no te son. Estás equivocada. Escúchame, yo ayer fui diva, me sentí diva por un día y tenía un Paula Perini, auténtico Paula Perini, nap and pop, la ciudad de nacional y popular. Eso te voy a dejar algo muy en claro. Se lo robaste a Pilar Chiruso. Estamos comparando dos productos que para mí, de por sí, son interesantes de ver entre una ideología y la otra. El punto y la hipótesis es qué pasa si quedara un único programa. ¿Quién te gustaría que hiciera la conducción de un Lame Intrusos, por ejemplo? Lame Intrusos. Un único programa. Bueno, un Intrusam. Intrusam. No importa quién preferís que pueda conducir cualquiera de ese programa. En este caso, yo elijo a Ángel de Brito. Eso es lo que yo planteé. Yo elegiría a Ángel, pero porque quiero volver a ver a Florencia en ficción. Amo ver a Florencia en ficción. Ah, no, entonces no. Entonces la pongo a Florencia. ¿Por qué? Porque quieres ver a Ángel en ficción. Porque me parece que Ángel en ficción. No, Ángel ya tiene otros roles. Bueno, por eso digo. Me gustaría que siguiera Ángel para ver a Florencia en ficción. Pero no hay ficción. Tiene que volver a la ficción a la tele. Para, chicos, para. Pero para el 2025 sí. Dejémonos de joder con algo. Esperá. No estoy jodiendo. No, vos no, amor mío. No te hablo a vos. Hablo en general. Hay mucha gente que me escribe en redes sociales arroba TomRox. ¿Qué te están diciendo? De todo. No paran. De todo menos lindo. La gente parece ser que encendí muchos ratones con el vestido. Nombres y mujeres, mi querido. Gente que se... Claro. Bueno, arroba TomRox. Yo te dije. Yo te advertí que esto iba a pasar. Dejémonos de joder. Ponchámelo, Ernie, Cachadurian. Vos lo estás mirando tu Twitter, ¿no? Dejémonos de joder. Yo te advertí también que eso iba a pasar. Todo bien con Flor. No tengo nada personal con Flor. Nada es personal. Si tuviese algo personal, lo cuento. No tengo ningún problema. Pero no tengo nada personal. Digo, las pocas veces la traté. Me parece amorosa, divina. Siento que tiene ciertos aires. Se anda con ciertas ínfulas por la vida con las que yo a esta altura del partido no me conecto. Y si te cruzo y te veo en esa actitud, esa actitud, te mando a la concha de la logra, básicamente. Perdón, ¿no? Pero digo... No salió el pip. Acá, chico, estamos en Argentina. Nos cagamos todos de hambre. No llegamos a fin de mes. Así que el divismo déjenlo para Hollywood, muchachos. Acá... Cuando llegues a Hollywood hablamos. Digo, Marchito. Ayer te pusiste el vestido de diva. Solo por un día. ¡Ay, Dios! Solo por un día. ¿Qué lo diente? Por un día. No me rompan la pelota con el divismo. Un día, un día. Si la cruzada Susana Jiménez te baja el video, te saluda. Vivió 53 años un día. No me quemen la cabeza con la pelotudez del divismo. Bueno, ahora. No hay punto de comparación. Periodísticamente y con la impronta... En términos de impronta televisiva, chicos, entre Ángel y Flor. Ángel es un número uno ganador. Ángel, Rodrigo, Adrián, Canosa en su momento, Monty, Rocasalvo, Uffal, Real, Lucho. Son... Después te pueden gustar o no sus formas. Son tipos que son número uno, chicos. Flor es una actriz empresaria de venida en conductora que no lo hace mal. Pero la verdad es que incluso está mucho más laxo y endeble que en otras épocas. Ahora, si hubiesen puesto a Tauro... Y voy a decir lo que siento. Esto no es en contra de Flor. Incluso se hubiese sido otra cosa. Insisto. Si no la pusieron es porque no la querían y la quisieron a Flor. Yo sé, yo sé. La culpable es el chancho. No, pero es que no estamos hablando igual de culpable. Digo, porque se merece el lugar, es lícito... A mí me encanta. Y no lo hace bien. Pero es como que estemos comparando, chicos, todo bien. Roxette con los Rollins, con Led Zeppelin. Digo, a ver, ¿entendés? Mi querido Arnie... Te va a agarrar Federico Levín y te va a matar. Mi querido Fede, a ver... Está viniendo, está viniendo. Escalera al cielo, te lo pido. Por favor, es un himno. ¿Quién sería Roxette? Es como que comparemos Roxette ahí arriba con los Rolling Stones. Una cosita chiquita. No te metas con los Rolling Stones. ¿Quién sería Roxette? Perdón, Arnie. ¿Quién sería Roxette? Perdón, Arnie. Perdón. Angelito, el número uno, chicos. Por favor, Dios creó el mundo en seis días y el séptimo escuchó Roxette. A ver, Arnie. No, no, eso sería Roxette y One Direction, los Rolling Stones, que son un clásico, ¿no? La diva enloqueció. Lo que acabo de decir más allá de la cuestión musical y nos vamos al corte, que llegó Silvi, la ganadora del Martín Fierro. ¡Ay, a ella! ¿Tengo razón o no tengo razón? Absolutamente, o sea... ¡Chupamedias! Ángel de Brito le pasa, pero el recontratrapo a Florencia Alavé periodísticamente hablando. Florencia Alavé no es periodista y jamás lo será porque no le da la... Que la conduce muy bien. No, conduce muy bien. A mí me encanta. Conduce muy, chicos, a ver. No puede mantener una mesa en orden, tiene que estar gritando y poniéndose todo el tiempo. Le pone glam a la mesa. Glam es lo de menos en ese programa porque Real estuvo con su... Ayer la reina cuando se puso el vestido. Ah, eso es imperdonable. Menos mal que no estaba. Chicos, es como que comparen de verdad a Ángel conmigo, a Lucich, a Payares conmigo. Soy mucho menos que ellos, pero porque reconozco mi lugar. Ellos están en un eslabón muy alto. En la palmera. Eso no significa que ellos no lo hagan muy bien, chicos, por favor. Se perdieron amarillas para intrusos. Uno tiene que ser consciente del lugar que ocupa y tiene que alegrarse cuando la gente que quiere y que se lo merece le va mejor.